Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, ahí está hasta el cine, hasta podemos ir al cine Podemos ir al cine Así que solo vamos a esperar un ratito nada más A ver si llega alguno de ustedes y ya está Así que nos vemos el rato Super acuario chicos Super chisme Deja de describir, deja de describir Así pudimos entrar Sí pudimos, gracias al asesino de la lógica Hola Hola Mira, soy tan negra que no me veo Yo estoy tan pelón que ya Yo estoy pequeño Yo casi no me veo Y aquí está, se compra todo ¿No? Ufff A ver si yo creo que me agregamos el cine Yo estoy pequeño Porque todo está más Basante y adelante ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¿Edo? ¿Dónde está Edo? ¿Viste la toma que le acabo de hacer? ¡Listo! Por razón se murió el empate este. No, la toma que le acabo de hacer. ¡Listo! ¡Otra onda, eh! ¡Está espectacular! ¡Ahí tienes su colita rota! ¡Ostras! ¡Qué rica! ¡Biso! ¡Ven aquí! ¡Biso! ¡Cala! ¡Suscríbete al canal! Movió a su sexy cola. Chon, 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 chon. Ahí hay uno. Ahí anda. No, no, no. No, no. Eso es lo que le pasa aquí. ¿Ese? Sí, ese. Ah, no, era ahí. ¿Ese? Ahí está, no, ese mismo de hace rato. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, sí, sí, es cierto. No estás loca. Uy, demostré que no estoy loca. Ay, qué calor así. Pensamos que ya se acabó. Ya no, así no se ve nada. Ahora no se ve nada. Ahora sí, mira, vamos a ir. Ya estamos saliendo del sitio. Se acabaron los delfines, y las ballenas asesinas, y los tiburones blancos. Pero esto no va a seguir. Esto es muy divertido. ¿Un pingüino? Típico pingüino. ¿Venden un pingüino y no hay pingüinos? ¿Qué? No, 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 no. Me mandan este mensaje. No te amuites. Pero es que es contigo para hacer el video. No muertes en el video. Es que marcha a lo. Y después de eso seguimos con un super reto de fútbol. ¡No llueve! ¡Hola! 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 ¡Tómala! 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 ¡Tómala, pichón! La verdad es que yo te digo me la tomo ¡Ah, vas a te tocar! ¡Ay, wey! ¡Woo! ¡Chequeteta! ¡Vamos, Edo! ¡Vamos, Edo! ¡Vamos, Edo! ¡Vamos, Edo! ¡Vamos, Edo! ¡Vamos, Edo! Y Edo anda destajando Está viendo, midiendo, midiendo la situación ¡Y que sale la chacra volando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Es que... ¡Es que... ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, después de eso la verdad es que todo ha cambiado un montón me dio mucho, mucho haber conocido a todos los chicos que fueron fue mi primera experiencia de haber conocido a Miss Chance ahora sí que fue súper emocionante no lo cambiaría por nada y fue más emocionante de lo que yo hubiese pensado la verdad es como que yo estaba súper nerviosa de conocerlos y cuando los vi mi corazón palpitaba un montón y luego no sé, no sabía ni qué hacer la verdad, no sabía si saludarlos, cómo actuar porque era la primera vez que los veía la verdad es que también quiero agradecer esto a Dan ¡A Daniel! que me dio mi súper carta es mi primera carta en persona, en vivo y en directo que tengo la verdad y esto yo lo voy a guardar como un tesoro porque ya que es mi primera carta en físico y me dio mucho gusto que se hayan animado a ir la verdad, muchas gracias espero poder ir haciendo más cosas gracias a los que me han aceptado desde entonces porque yo sé que han habido muchos cambios en el canal y hay gente que no le gusta que siga mostrando la cara pero pues ahora sí que es lo que tengo es mi cara, no me la puedo quitar y ya que la he mostrado, pues para qué la voy a ocultar sinceramente, gracias a los que están aceptando que así sea muchas gracias, en serio estoy muy feliz de que sigamos con las nuevas aventuras la verdad, esto de grabar vlogs a mí me fascina crear cosas en físico mostrar la cara cuando hago mis caras, mis berrinches ese tipo de cosas, la verdad es que me encanta y muchas gracias por los que sí me apoyan y por los que siguen ahí y yo sé que hay muchos realmente que les gusta la idea así que gracias por todo chicos y se me acabó la batería pero bueno, vengo aquí rápido para decirles muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima chau y así chicos es como una mexicana que va atorada en un árbol bueno, vámonos adiós adiós ay, yo me quiero quedar aquí yeeey pasa, no, súbete tú no, que no te estampen el árbol mira, así te puedes colocar tú solo ¿le das el árbol? ya sabes que yo le tengo miedo a los columpios, ¿no? ¿le tienes miedo a los columpios? sí ya me voy a estallar, esperaste ¿por qué le tienes miedo a los columpios? porque se pueden caer no se caen no se caen no se caen todo el árbol se caen Gracias.